En una gestión de gobierno, en el caso de la mía, que ya va camino a los 6 años y hasta el 2015 van a ser 8, está claro que hay elementos que uno entiende que la sociedad los percibe como importantes o distintivos de una gestión. Y creo que nosotros tenemos que reconocer que vamos bien y que vamos a ir mejor. Nadie puede dudar del crecimiento de la actividad del turismo, nadie, pero absolutamente nadie. Pero yo creo que vamos a ir mejor y en eso seguramente el Ministro podrá también comentarnos como él ve, porque nosotros tuvimos un crecimiento sostenido estos años. Después tuvimos un crecimiento muy fuerte el año pasado, básicamente del turismo nacional. Pero el dato que yo resalto es cómo nosotros soportamos la crisis internacional en el turismo extranjero. Ese dato es un dato para mí determinante. Y acuérdense que el turismo extranjero a partir de ahora va a tener una senda de crecimiento. Quizás es mi expresión de deseo, ya sé, ya lo es, miro los últimos meses y uno ve, cualquiera que sale a Iguazú se da cuenta de que hay algo en el turismo extranjero. Pero además, mantenernos nosotros en el turismo extranjero, en un, la Presidenta siempre lo dice, en un hemisferio norte-occidental en crisis como estuvo todos estos años, ya era un gran logro y la verdad que yo creo que por fin nos estamos ganando un lugar en el mundo. Y creo que además vamos a tener tiempos de mejor aprovechamiento del valor de nuestro producto, del tipo de cambio que ustedes hoy, yo lo voy a decir concretamente, Ministro, si usted se ofende, no hay problema, pero está bueno que si hay una corrección del tipo de cambio oficial, ya la gente está sabiendo que viene con el dólar a la Argentina y lo cambia en algún lugar. Y esto es sencillo. Acá viene una persona a comer del lado paraguayo, del lado brasilero, o de Europa o de Estados Unidos, y le pasan la cuenta con 900 pesos que costó la cena y le pagan con 100 dólares y seguro que van a agarrar. Y no se vayan a ofender y no me hablen que esto es ilegal, ni que estoy incentivando al delito, ni ninguna de estas cosas. Esta es la realidad de la frontera y esto es así. Misiones no es la misma que hace unos años atrás. Iguazú no es la misma. Cualquiera de ustedes entran a lo que es la Siete Boca y se dan cuenta que no es la misma, para poner un ejemplo, y en cualquier lugar se ve la cantidad de negocios vinculados a la gastronomía, a la hotelería, la cantidad de camas que decía Claudio recién. No es lo mismo. La cantidad de puestos de trabajo no es lo mismo. Hasta por ahí yo creo que no va a ser muy difícil preguntar, entrar a los sistemas de seguridad social y mirar cuántos trabajadores tenía Iguazú hace algunos años y cuántos tiene ahora, no hay duda, no hay duda. Pero Misiones tampoco es la misma. Porque hay algunos que dicen, no, esto es un beneficio para Cataratas. No, miren, yo no tengo duda, no tengo duda que lo que voy a afirmar ahora es cierto. Hoy día Iguazú es mucho más que Cataratas. No tengo duda alguna. Y lo veo constantemente andando por Iguazú. Ya hay muchísima gente que viene a Iguazú y no viene a Cataratas. Ya conoce Cataratas pero viene al destino Iguazú.